Hola que tal, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. Primero que nada, gracias por seguir en el canal, cada día aumentan más los suscriptores y eso me hace muy feliz y me motiva a seguir subiendo videos. Me tomé un pequeño descanso, pero bueno, vamos a continuar con las actividades y vamos a comenzar con una nueva sección que es de anatomía. Voy a intentar terminar estos videos de sentido de la vista y otros videos sobre anatomía que sé que son temas muy importantes que en ocasiones no se alcanzan a ver cómo deben de ser y bueno, esto podría ser un buen complemento para las clases o simple y sencillamente como una recapitulación del tema pues para verse. El video le toca a la vista, a los ojos, la parte 1, ¿ok? ¿Por qué vamos a dividir este en varias partes? Porque el ojo, el sentido de la vista en el ser humano es bastante amplio de explicar por ahí es que lo vamos a dividir en distintas partes. Todavía no sé cuántas partes son, pero bueno, ustedes ya lo van a saber cuando vean la lista de producción completa. Y nada, vamos a comenzar. Primero que nada, hay que saber que el ojo es la unidad básica en el sentido de la vista, ¿no? Obviamente está compuesta por muchas otras como las ramas nerviosas, el nervio óptico, los nervios motores, los oculares motores, ¿no? Por ejemplo, también podría estar la parte de la porción occipital en el encéfalo, que es la que capta toda esta visión y la puede proyectar para dar una imagen real a lo que estamos observando. Pero para poder hablar de todo ello y para posteriormente hablar sobre la fisiología del ojo, que también lo vamos a ver más adelante, vamos a ver primero lo que es ojo o globo ocular, ¿ok? Hay que saber antes que todo que básicamente todo funciona por estímulos, ¿no? Todos los impulsos nerviosos en los sentidos del organismo funcionan por estímulos, ya sea el aparato auditivo, el aparato visual, etcétera, todo lo que tenga que ver con estímulos funciona de esta manera. Primero que nada, hay receptores y estos receptores van a trabajar de cierta manera, ciertas frecuencias, dando distintas señales eléctricas al cerebro para que éste las interprete de esta manera. Ahorita no vamos a meter tanto en fisiología, vamos a explicar de manera general la anatomía, ¿ok? El ojo, pues es un órgano que está de manera simétrica en la porción superior del rostro, super externa del rostro, ¿no? Está cubierto por los párpados y está dentro de la cavidad orbitaria, ¿ok? Que la cavidad orbitaria es esta zona ósea que está acoplada por varios huesos, ¿no? Tanto el frontal en esta zona, esta parte de lo que es los huesos maxilares, los huesos sigomáticos, etcétera. Si quieren un video completo ya tenemos en el canal el video del cráneo, entonces lo pueden ver aquí les dejo una tarjetita. Estos globos oculares tienen una gran protección, o sea, tienen una protección bastante amplia para que no haya un problema mayor, porque hay que recordar que a pesar de que sean bastante adecuados, pues son muy débiles en ciertos aspectos, ¿no? Por eso es que se protegen tanto con los párpados por enfrente, se sostienen de una poneurosis que casi es la poneurosis de tenón, y de músculos, ¿no? Tanto los músculos que van a mover al ojo como los que lo sostienen y los que lo protegen además. También es importante saber que para que funcione de manera correcta debe de estar lubricado, tal y como un motor, tal y como todo lo que conocemos en... que necesita de un aceite, por así decirlo, el ojo también necesita de una humectación constante. En este caso la humectación es proporcionada por la glándula lagrimal, y además está protegido como por una almohadita de tejido adiposo, ¿ok? Se puede decir que es esférico, aunque realmente es más una forma ovalada, pero bueno, a fines prácticos vamos a decir que es esférico, y de una consistencia firme. La apidografía menciona, y esto es algo que menciona, y que es muy adecuado cuando se piensa de esa manera, es que es la consistencia en abducción, ¿no? Del pulgar en abducción de los músculos tenares. O sea, si pueden sentir en abducción sus músculos tenares, va a ser la consistencia aproximada que tiene el globo ocular. Como les mencionaba, es sostenido por la poneurosis de tenón, y además por tejido graso. Sus principales, o de las principales ramas que le llegan, para este impulso nervioso y para esta recepción, es gracias al agujero óptico y a la hendidura esfenoidal. También es importante saber que está rodeado por múltiples huesos y por múltiples estructuras que ayudan a que sea más fuerte, y que esté de forma más adecuada. Los huesos que lo rodean van a dar un periódico de protección. Este periódico de protección incluso ayuda a rodear, de cierta manera, estas vainas de nervios que llegan hasta esta porción para su protección, ¿ok? Hay que saber que el globo ocular como tal, o sea, el ojo, se compone de distintas membranas, y estas van a ser membranas concéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir desde lo más externo hasta lo más interno, ¿ok? Entonces, estas membranas que van desde lo más externo hasta lo más interno, van a ser las que constituyen todas las piezas del globo ocular o del ojo como tal. Y cuando funcionan en conjunto, cuando trabajan de manera equitativa y demás situaciones, es que generan esta recepción de los impulsos, y esta recepción de impulsos es la que al final de cuentas nos va a terminar dando el sentido de la vista como tal, ¿ok? Estas membranas concéntricas se dividen en dos grandes grupos, las membranas envolventes y los medios transparentes, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar sobre las membranas envolventes, bueno, sobre dos de esas membranas, porque se dividen en tres, la túnica externa, la túnica media y la túnica interna. El día de hoy vamos a hablar sobre la túnica externa y la túnica media, tal y como dice el título del video. Y los medios transparentes, ¿ok? Que estos medios transparentes básicamente son los que ayudan de otras maneras al ojo. Entonces vamos a comenzar con las membranas envolventes y específicamente con la túnica externa, ¿ok? Vamos a empezar a hablar sobre la membrana envolvente más grande, ¿ok? De parte de la túnica externa, que esto es el globo ocular como tal. Aquí están todas las partes y las vamos a intentar ir desmenuzando poco a poco. La primera que vamos a mencionar es la esclerótica o esclera, ¿ok? Esta esclerótica o esclera tiene la gran ventaja o la gran percepción de que es completamente blanca, ¿no? En esta porción, aunque va cambiando conforme vamos creciendo, ¿no? Esta es 5 sextos de la túnica fibrosa o túnica externa, ¿ok? Que sería esta que viene aquí. ¿Por qué? Porque después cambia la córnea, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿ok? Entonces la esclerótica constituye 5 sextos de esta primera membrana, ¿ok? Y va a ser este recubrimiento del ojo por la porción más externa. Es lo que vemos casi siempre cuando vemos la porción blanca del ojo, básicamente. Eso es la esclerótica. Es blanca y redondeada. Se dan cuenta, viene en esta porción. Aquí la pusieron como surita, pero es blanquita. Y viene en esta zona de aquí. Es redondeada porque sigue con toda la envoltura de lo que es el globo ocular. Y es atravesada por el nervio óptico. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esto que viene aquí sería la esclerótica. Aquí está rota, por así decirlo, o tiene una abertura. Y en esta abertura que tiene es en donde pasa el nervio óptico. Donde entra el nervio óptico y se va a terminar de dividir para convertirse en lo que es la retina. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿ok? Su superficie exterior, que sería esto que vemos aquí. Algo así como lo que rodea a los distintos órganos, ¿no? Como las pleuras, etcétera, que tiene una porción más externa, más interna, etcétera. Pues bueno, aquí vamos a ver que existe una porción externa y una porción interna. La porción exterior de la esclerótica es lo que nosotros podemos observar. Y es lisa, blanca y brillante. De hecho, cuando, por ejemplo, existe algún problema de ictericia. Que es básicamente una coloración amarilla en esta zona de la esclerótica. Pues bueno, se manifiesta ahí. Porque de manera común es blanca y brillante. Y no amarilla y opaca, ¿no? Como se puede alcanzar a ver. Dentro de esta misma superficie exterior, hay una zona por encima de la esclerótica. Que está aquí, que se llama el espacio supraesclerotical. Que tiene múltiples orificios para la entrada y salida de vasos sanguíneos, ¿ok? Dentro de estos orificios van a ser los orificios posteriores, medios y anteriores. Que están distribuidos en toda esta región de la esclerótica. Y que sirven sobre todo para el paso de entrada de distintos, o de distinta entrada del nervio óptico. Junto con vasos, arterias y nervios ciliares, ¿ok? Que estos cuerpos ciliares o la región ciliar en general, la vamos a ver un poquito más adelante. Pero adelantándome, es esta que está aquí. Entonces, resumiendo. La superficie exterior de la esclerótica es importante porque tiene muchos orificios. Que sirven para la entrada de distintos vasos sanguíneos, ¿ok? Y nervios también. Mientras que la superficie interior, que sería esta que viene por aquí. Está relacionado con una estructura interna que se llama coroides. ¿Ok? Que la coroides es otra membrana, pero es de la siguiente capa, por así decirlo. Es que el ojo viene como, como dirá Shrek, ¿no? Como las cebollas. Y las cebollas tienen capas. La capa más externa es parte de la esclerótica. La capa que le sigue es parte de coroides. Entonces, la porción interna de la esclerótica choca con esta coroides. Porque es la que le sigue, ¿ok? En cuanto a la abertura posterior, que es esta que estamos viendo en esta región. Es por donde va a entrar el nervio óptico. Y este nervio óptico, justo cuando entra, pierde su vaina de mielina. Al perder su vaina de mielina, se transforma en la retina. Y de hecho, esta retina, pues es donde ocurre la magia, por así decirlo. Pero, vamos a verlo en fisiología. La abertura anterior, por su parte. O sea, la esclerótica es una capa que no está cerrada, básicamente. Tiene una abertura posterior y una abertura anterior. La posterior, como ya vimos, es donde penetra el nervio óptico. Pero, la anterior es en donde se ubica la córnea. ¿Ok? Entonces, en esta porción, la esclerótica y la córnea se unen. Pero, es como un cambio de tejido. ¿Ok? Este cambio de tejido se llama el limbo esclerocorneal. Se llama así porque no se diferencia de manera tan exacta. Pero, se sabe que ahí hay un cambio de tejido, ¿no? O sea, si lo observamos, hay un cambio de tejido entre la esclerótica y la córnea. Pero, no hay una diferenciación como tan, 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 tan ahí. Y, por eso, se le puso el limbo esclerocorneal. ¿Ok? Entonces, sería esta porción entre... O sea, cuando cambia de esclera a córnea, nosotros lo llamamos el limbo esclerocorneal. Que es este que estaría más o menos en esta porción de acá. Dentro de este mismo... O dentro de esta misma abertura anterior, más o menos en esta porción, existe una región que se llama el conducto de Schlem. Este conducto de Schlem es, básicamente, un drenaje linfático. Y este drenaje linfático, pues, ayuda a que estas secreciones no se acumulen ni salgan, ¿no? O se drenen, como debe de ser. La estructura como tal de la esclerótica, es decir, su unidad básica, es que se forma por trabéculas entrelazadas. ¿Ok? O sea, tiene múltiples trabéculas entrelazadas. Y estas trabéculas entrelazadas ayudan a que mantenga su fortaleza y su estructura de forma correcta. ¿Ok? Los vasos y nervios, tal y como platicábamos, que tienen múltiples orificios, pues, bueno, provienen sobre todo de las arterias ciliares anteriores. ¿Ok? Esto sería parte de... o la primera parte de la zúneca fibrosa. ¿Ok? 5 sextos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queda 1 sexto de lo que es la... esta primera membrana envolvente. Y si ya vimos que está abierta por atrás, por donde entra el nervio óptico, y está abierta por adelante, donde es la córnea, la siguiente porción de esta membrana envolvente es la córnea. ¿Ok? Es esta que viene aquí. Esta córnea, pues, básicamente va a constituir 1 sexto de esta túnica fibrosa. Y es lo que podemos conocer como la porción más anterior de todo el globo ocular. ¿Por qué? Porque se dan cuenta es la porción más saliente de todo el globo ocular. Así como la esclerótica venía rodeando, esta córnea termina de rodear por adelante, o sea, de proteger como esta membrana envolvente, y además constituye la porción más anterior. ¿Ok? Se dan cuenta aquí, como la mayor porción que tiene aquí es esta... la córnea, ¿no? Es bastante prominente hacia afuera, y va a tener distintas caras. ¿Ok? Así como la tenía la esclerótica, esta también tiene distintas caras. Primero que nada vamos a hablar sobre la cara anterior, que sería la cara más externa de todo el globo ocular. Esta es convexa, se dan cuenta está hacia afuera, y está humectada de manera constante por la glándula lagrimal, además de que se protege todo el tiempo con los párpados, ¿no? Esa estructura palpebral. La cara posterior es cóncava, que es esta que viene aquí, y esta cara cóncava ayuda a formar algo que se llama la cámara anterior del ojo, que aquí la puse doble, ¿no? Pero esta es la cámara anterior del ojo. Esta cámara anterior del ojo es muy importante para ayudar a lo que son las presiones oculares, y además a todo lo que es la fisiología de la visión. Además, la córnea, al ser parte del globo ocular, el globo ocular es redondito, pues es una circunferencia, ¿no? Esta circunferencia que presenta, pues va a tener un borde. Este borde es el orificio anterior de la esclera, que es lo que platicábamos anteriormente, que la esclerótica está abierta tanto adelante como atrás, y adelante está abierta justamente para que la córnea ocupe su lugar, ¿no? Como un chichón, por así decirlo, como una saliente del ojo, estaría esta córnea, ¿ok? Y esta es lo que conocemos como el limbo esclerocorneal, en esta porción de acá, ¿ok? Donde la esclera rótica y la córnea se llegan a unir, pues es el limbo esclerocorneal. ¿Cuál es la constitución anatómica de la córnea? Bueno, primero que nada vamos a ver que esta constitución anatómica es básicamente como, en un corte histológico, si viéramos las distintas capas que presenta. Desde la capa más anterior hasta la capa más posterior de la córnea, que en realidad es bastante, pues, bastantes cortas estas porciones. La porción más anterior se llama capa epitelial anterior, y se constituye básicamente por células polimórficas. La siguiente es la capa o lámina elástica anterior, o también en realidad como membrana de Bowman, ¿ok? No cápsula, ojo, la cápsula es algo completamente distinto, ¿sí? De eso es algo que está en fisiología renal y vamos a ver más adelante. Esta es la membrana de Bowman, ¿ok? Y esta membrana de Bowman sirve para que estas células polimórficas de la capa epitelial anterior tengan un sostén, ¿ok? Este sería el sostén, básicamente, de la capa epitelial anterior. Después viene el tejido propio, el tejido propio de lo que es la córnea como tal, que básicamente son fibras entrecruzadas. Y estas fibras entrecruzadas lo que tienen es que existen distintas células y de entre las importantes es que las fibras entrecruzadas dan la fortaleza, así como lo tenía la eskerótica, ¿no? De que tenía esta fortaleza, pues, por las fibras que existían dentro de ella, la córnea también, y estas fibras, sobre todo, también van a tener presencia de leucocitos. Luego sigue una lámina, que es la lámina elástica posterior, que al igual que la anterior, sirve como una base para que este tejido propio, pues, tenga un sostén, ¿no? En este caso, esta lámina elástica posterior también se llama como membrana de Desmet, o C-Smet, y o membrana de Morse, ¿ok? Aquí lo importante, con esta lámina elástica posterior, es que va a permitir que distintos músculos del ojo puedan insertarse en ella. ¿Por qué? Porque en la formación de esta lámina posterior va a dejar a lo que se llama el anillo tendinoso de Dollinger, que sirve para la inserción del músculo ciliar, que básicamente va a ser uno de los que van a estar controlando el movimiento de los ojos, ¿no? Y finalmente tiene una capa, perdón, epitelial posterior, que tiene células muy delgadas y es bastante aplanada y ya sirve solamente para cerrar esta córnea y terminar de cerrar lo que es la, o sí, de cerrar por adelante lo que es la cámara anterior del ojo, ¿no? La córnea, es importante saber que es avascular, su nutrición es principalmente por la difusión linfática que existe dentro de esta zona. Y los nervios provienen básicamente de los nervios ciliares, que sobre todo ayudan a la sensibilidad de la percepción, ¿ok? Luego vamos a pasar a la túnica media, ¿ok? La túnica media o vascular, esta se divide en tres, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, ¿ok? Entonces ya vimos que la túnica anterior o la túnica externa, mejor dicho, estaba conformada por la esclerótica, que es esta gran membrana blanca, esta membrana envolvente blanca, y la córnea, que es la porción más anterior del globo ocular. Ahora vamos a ver la siguiente capa, o sea, ya vimos esta porción de acá, ¿no? Lo más externo. Ahora vamos a ver un poquito más dentro, ¿ok? Esta porción que está un poquito más dentro está conformada por lo que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Ahora le toca el turno a la coroides, ¿ok? Esta está justamente detrás del limbo esclerocorneal, ¿no? O sea, comienza esta porción, aquí es el limbo esclerocorneal, aquí empezará todo lo que es la coroides. Y esta va a avanzar hasta transformarse, y esto entre comillas, hasta transformarse en iris, ¿no? En esta superficie, o sea, desde la superficie posterior, avanza hasta transformarse en lo que es el iris. O constituir el iris, básicamente, que es la que cierra esa túnica media o vascular. La coroides tiene un inicio y tiene un final, ¿no? El inicio también, así como la esclerótica, como está perforada por el nervio óptico, también la coroides está perforada por el nervio óptico. Y su final, por así decirlo, culmina en la porción anterior, y esta porción más anterior de toda la coroides se denomina como la hora cerrata, ¿ok? Hora cerrata, y tiene un adelgazamiento progresivo, mientras aquí es un poquito más ancha, aquí se viene adelgazando, y en la hora cerrata y es bastante más delgada que como al principio. Constituye, o esta coroides pasa siempre por lo que es la cara interna de la esclerótica. Esta es la esclerótica, esta que viene por acá, y la coroides, si se dan cuenta, pasa en esta porción. Entonces, acompaña toda la cara interna de la esclerótica. Está, como les mencionaba, perforada por el nervio óptico y va a llegar hasta lo que es el cuerpo ciliar, ¿ok? O zona ciliar, como también se le denomina. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente sección. Entonces, tenemos aquí coroides, que está perforada por el nervio óptico, acompaña o está en la superficie interna de la esclerótica, como les decía, la cara interna de la esclerótica va acompañada de la coroides y llega hasta el cuerpo ciliar, pero en esta porción terminal se llama hora cerrata. ¿Cuál es su constitución anatómica? Bueno, así como veíamos las anteriores que tienen distintas capas, esta también tiene distintas capas. Y desde la más externa, por así decirlo, hasta la siguiente, es la lámina, va a ver por distintas cuatro capas. La lámina fusca, que es la que tiene el espacio linfático, ¿ok? Va a tener cintos de espacios linfáticos para la salida del mismo y está pegada a lo que es la esclerótica, entonces va de externo a interno, ¿ok? Externo, interno. Entonces tenemos a la lámina fusca, que va con espacios linfáticos, acompañada de la esclerótica. Luego sigue la capa de los gruesos vasos, ¿ok? La capa de los gruesos vasos tiene múltiples anastomosis de arterias ciliares. Se llama capa de gruesos vasos porque conforme van avanzando las arterias, se van uniendo y cada vez van formando arterias más grandes. O sea, si eran arterias muy, muy pequeñitas, pues con el paso del tiempo, con el paso de las distintas anastomosis y de las distintas uniones que van teniendo, van a terminar de formar una arteria más grande, ¿ok? Entonces por eso se llama capa de gruesos vasos. Asimismo, no solamente hay arterias, también van venas. Entonces la unión venosa cada vez se va haciendo más grande, hasta formar lo que se llama la vasa vorticosa, que es el drenaje final de esta zona de lo que es la coroides, ¿ok? Luego sigue la capa de los capilares, que también se llama la membrana de Risch, y tal y como su nombre lo dice, pues lleva capilares, ¿no? Y estos capilares básicamente son los que permiten una mejor irrigación de toda la región. Después sigue lo que es la lámina vítrea o de broche, que esta lo que tiene es que va a separar, es una capa muy, muy delgadita que va a separar lo que es la coroides, por eso les digo que va de externo a interno, separa coroides de retina. Recordando que la retina es básicamente esta transformación que viene aquí, del nervio óptico, viene aquí lo que es la retina, y se den cuenta ya es bastante interna. Entonces la capa más interna de todo lo que es la coroides, separa a esta estructura de lo que es la retina, ¿ok? Después vamos a hablar sobre la zona ciliar o cuerpo ciliar, ¿ok? Esta zona ciliar es también parte de la túnica media, es esto que vemos aquí, aquí se llama cuerpo ciliar, pero también lo pueden encontrar como zona ciliar o cuerpo ciliar, ¿ok? Esta, pues bueno, va a estar entre la hora cerrata, que recordad que la hora cerrata es la porción más anterior de todo lo que es coroides, y la circunferencia mayor del iris. El iris es esta porción de acá, que es lo que vemos que el color puede ser verde, azul, etc., ¿no? Que se ve muy bonito. Y este iris va a tener una circunferencia mayor y una circunferencia menor. Me estoy adelantando un poquito, ¿ok? Esta circunferencia mayor va a estar separando, y también de esta hora cerrata, a lo que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, en su porción anterior, va a estar chocando con lo que es la esclerótica, mientras que en su porción posterior, está chocando con lo que es la retina. Entonces, está rodeado por delante de la esclerótica y por atrás de la retina, ¿ok? Este cuerpo o zona ciliar tiene muchas salientes, ¿ok? Y estas salientes van a servir para toda esta fisiología visual. Y todas estas salientes, en conjunto, van a dar una estructura que se llama la corona ciliar, ¿ok? Que es esta que viene aquí, básicamente, ¿ok? Esta estructura que viene por acá, esta sería lo que es la corona ciliar. Esta corona ciliar está conformada por 80 a 90 salientes. Y antes de pasar a ello, me gustaría hablar sobre el músculo ciliar. Básicamente, esta zona ciliar está constituida por músculo y procesos ciliares, ¿ok? El músculo ciliar también se denomina el músculo tensor de la coroides, o músculo tensor de coroides. Y se divide en dos, en una porción anterior y en una porción posterior. El anterior se llama el músculo o músculo de Bruch, también se le conoce a la porción anterior. Y este es importante porque ayuda, o se inserta, mejor dicho, en el anillo tendinoso de Dollinger. Si se acuerdan, nosotros mencionábamos a este anillo tendinoso cuando veíamos a la córnea, ¿no? Cómo es que esta córnea prestaba inserción para distintos músculos oculares. Y en este caso, al que presta inserción es este anillo tendinoso de Dollinger al músculo anterior de la porción cilia, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta porción más anterior, se insertaría en el anillo tendinoso de Dollinger. Mientras que el músculo posterior se denomina músculo de Rouget o músculo de Müller. Y estas fibras van a estar bastante desarrolladas en distintas personas que, por ejemplo, deben ser los hipermétropes, ¿no? Que en estas ciertas condiciones en donde a veces se hace mayor esfuerzo de observar y obviamente con cualquier músculo se desarrolla. Luego vamos a ver a los procesos ciliares que, como les decía, básicamente son salientes que están dentro de esta zona o cuerpo ciliar. Y su función principal es la de formar el humor acuoso, ¿ok? Van a ser cordones celulovasculares que cuando se juntan todos, forman, o sea, en todo este alrededor van a terminar de formar lo que es la corona ciliar. Y esta corona ciliar en conjunto va a ayudar a formar lo que es el humor acuoso. Y ya casi para ir cerrando, esta parte de la tónica media vamos a hablar del iris. El iris va a constituir la porción de la región iridocoroidea más anterior. ¿Qué quiere decirse trabalenguas? Bueno, básicamente quiere decir que desde la porción del inicio de coroides, donde lo perforaba el nervio óptico, hasta terminar el iris, es lo que va a ser la túnica media. Así como teníamos una túnica externa o fibrosa, ¿no? Que era esta parte de la esclerótica y la córnea, que es lo que rodea por fuera. Ahora, pues en medio tenemos otra membrana, pero son membranas envolventes, porque envuelven todo el globo ocular. Y al envolver todo el globo ocular, pues bueno, tienen que cerrar en algún punto. Y el punto de cierre de esta túnica media, de la porción de la capa media, es el iris. Este es el iris. Y por eso es la porción iridocoroidea más anterior, ¿no? Porque está justamente en esta zona, pues con mayor saliente. En su centro está perforado. ¿Por qué está perforado? Porque aquí está la pupila, ¿ok? Entonces, toda esta región sirve para la protección de esta pupila, porque es la que va a terminar de estar en el centro. Y la que se contrae o no, según el impulso que llega, ¿ok? Va a tener distintas caras, distintas porciones, y lo vamos a describir ahorita. La cara anterior, por ejemplo, es convexa, es decir, es hacia afuera, y cierra lo que es la cámara anterior del ojo. Es decir, va a constituir la porción posterior de la cámara anterior, ¿no? Así como la córnea ayudaba por enfrente a lo que es la cámara anterior, pues bueno, el iris lo ayuda por atrás. Y por eso ayuda a formar esta cámara anterior, ¿ok? Entonces, va a ser un espacio cerrado, esta cámara anterior, entre iris y córnea, ¿ok? El color que tiene esta porción anterior es la que está en relación con el cabello, ¿no? Si es un cabello negro, lo más seguro que sean ojos cafés o cosas por el estilo. Mientras que si es un cabello muy claro, los ojos van a ser muy claros en ese sentido. Va a tener, en ocasiones, puede que este, o se ve que este color del ojo está cambiante, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene dos porciones, un anillo externo y un anillo interno. El anillo coloreado externo tiene colores un poco más bajos. Y el anillo coloreado interno es donde el color está más vivo, ¿ok? La cara posterior del iris, así como tenemos esta cara anterior del iris, ¿no? Tenemos la cara posterior del iris. Y esta cara posterior va a ser cóncava y va a ser oscura, ¿ok? A diferencia de esta que es de un color mucho mayor. Esta va a cubrir la cámara posterior del ojo. Así como la porción anterior ayudaba a cerrar la cámara anterior, esta porción posterior del iris ayuda a la cámara posterior del ojo, ¿ok? Y algo importante en el iris es que, como les mencionaba, tiene dos circunferencias. Una que es la circunferencia mayor del iris y otra que es la circunferencia menor del iris. La circunferencia mayor del iris tiene la gran característica de que básicamente se rodea por todo el iris, básicamente. Y este rodeo por todo el iris choca con el limbo esclerocorneal, ¿ok? Al chocar con el limbo esclerocorneal es en donde justamente constituye lo que es el punto de unión con la coroides, ¿no? Que la coroides es la que venía aquí y esta porción iridocoroidea, ¿no? Que viene aquí, boom, 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 coroides, coroides, coroides. Y aquí se une con iris. Esta sería la porción iridocoroidea. Y esta zona en donde se une coroides con iris es lo que conocemos como la circunferencia mayor del iris. Esa es su posición, básicamente, para que se sostenga. Tiene múltiples fibras y ligamentos que se ayudan de las distintas porciones y zonas tendinosas del ojo. La circunferencia menor, por su parte, es esta que está aquí. Se llama menor porque es mucho más pequeña, obviamente. Y además está rodeando a la pupila, ¿ok? Entonces se llama orificio pupilar. ¿Por qué? Porque da la causalidad de que el iris no es completamente hermético, en ese sentido. Sino que tiene este orificio hasta adelante, que este orificio hasta adelante sirve para la pupila. La pupila tiene la gran característica de que es movible, es contractil, ¿no? Por eso es que a veces vemos a la luz que se abre más el ojo y a la oscuridad que se cierra más el ojo, ¿ok? Hagan el experimento, te ponen con una lamparita, etcétera, y vean el reflejo de cómo se abre y cómo se cierra el ojo. La midriasis quiere decir la apertura, ¿ok? Del ojo mayor a 4 milímetros. Mientras que la miosis es esta contracción de la pupila menor a 3 milímetros. Esto es importante, por ejemplo, en la exploración física cuando se ve un paciente y se busca algo que se llama el reflejo luminal, es decir, el reflejo a la luz, que con la luz, pues obviamente hay una contracción. Y el acomodamiento, que con ver un objeto lejano, este ojo se acomode de cierta manera. Además de que también es importante ver el patrón pupilar. Las dos pupilas están iguales, es isocórico. Hay una que no está igual, está anisocórico, ¿ok? Y bueno, ya para ir terminando, vamos a ver sobre la estructura y la vasculatura del iris. Primero que nada, así como las otras que tienen distintas capas, el iris no se queda atrás. Va a tener a lo que es una capa epitelial anterior, un tejido propio, una capa epitelial posterior, ¿ok? Tiene tres capas. La capa epitelial anterior se constituye principalmente por células cerosas, ¿ok? Estas células cerosas que ayudan a que el ojo esté con una membrana bastante delegada, ¿ok? Luego va a tener el tejido propio o también denominado como el estroma iriviano, ¿ok? O del iris, que básicamente se forma por tejido conjuntivo. Y presenta fibras, células propias, células musculares, nervios, etc. Y las principales células se llaman cromatóforos, ¿ok? Estos cromatóforos forman una red tupida, que sirven para que múltiples vasos y nervios, pues, cursen durante toda esta región. Luego vamos a tener a lo que es la capa epitelial posterior, que se compone de células cilíndricas y cúbicas. Esta capa epitelial posterior es muy importante porque termina de formar al músculo dilatador de la pupila. Que aquí lo podemos ver en este pequeño cortecito que tenemos acá. Esta sería la porción del músculo dilatador de la pupila formado por la capa epitelial posterior, ¿ok? Que es el que debería constituir básicamente los movimientos que veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, hablando de la vasculatura, vamos a hablar sobre las arterias, las venas, los linfáticos y los nervios, ¿no? En cuanto a las arterias, vamos a darnos cuenta que proviene de tres, de las ciliares cortas posteriores, de las ciliares largas anteriores y de las ciliares anteriores. Las ciliares cortas posteriores van a ser seis u ocho ramitas, que van a irrigar básicamente la porción de la ola cerrata y le van a dar ramas al nervio óptico, ¿ok? Luego las ciliares largas anteriores van a ser de dos tipos, externa e interna. Ahora, cuando se juntan estas dos, las ciliares largas anteriores, van a ayudar a formar lo que es el círculo arterial mayor del iris. Hay un círculo menor, sí hay un círculo menor, que está justamente rodeando el círculo menor del iris o el orificio pupilar, perdón. Entonces, este círculo arterial mayor del iris va a estar formado por esta parte de las ciliares largas anteriores. Pero también se ayuda gracias a las arterias ciliares anteriores, que son esas que vienen acá, y van a dar o van a ayudar a la formación de este círculo arterial mayor, ¿ok? En cuanto a la vena, o las venas, mejor dicho, van a venir de lo que es una red venosa de la coroides, que ya veníamos viendo, ¿no? Del vaso varicosa, como decía anteriormente. Carece de lo que es vasos linfáticos, y el drenaje principal de esto va a ser a través del humor acuoso. En los nervios es importante saber que van a venir o van a provenir de los ciliares cortos y de los ciliares largos. Son nervios motores y sensitivos, porque, por ejemplo, en cuanto a los motores, van a ayudar al esfínter de las fibras, ayudando a su constricción. Por eso se llaman iridoconstrictores. Pero también ayudan a la dilatación con el músculo dilatador, y van a ser los iridodilatadores. Entonces, ayudan al estroma del iris, que es esta capa media, o del tejido propio, y por eso se llama nervios o estructura cromatóforos, ¿ok? Y a la epitelial anterior, que básicamente, o a la capa epitelial anterior, que es la porción más externa, por decirlo del iris, que va a ser básicamente la porción sensitiva. Entonces, por eso es que se llama, o por eso es que le puse fibras motoras y sensitivas. Porque, al final de cuentas, ayuda tanto a la contracción, como a la dilatación de la pupila, y a la sensibilidad de la misma. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que haya quedado claro. Es un tema complejo todo lo que es anatomía del ojo. La biografía base que utilicé es el quirós, de anatomía, por si tienen alguna duda y quieren checarlo, lo pueden ver sin ningún problema. Cualquier duda que tengan en los comentarios, me la pueden dejar. Y nada, muchas gracias por haber visto este video. Si les gusta, suscríbanse, y ya saben. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.